En una segunda conversación con los sindicalistas del SENA, a un alto funcionario del Ministerio de Hacienda se le fue la lengua. Hablando con ellos fue grabado cuando decía que a los trabajadores no les debían importar los recursos para la salud. Enrique Tapias. Silvia, el ministro salió en defensa de su funcionario y dijo que lo que él quiso decir era que se concentraran en los aportes que irán para el SENA y el ICBF. En una reunión en el Ministerio de Hacienda, funcionarios del SENA exigieron una explicación sobre la destinación específica del nuevo impuesto llamado Contribución de Renta Empresarial para la Equidad CRE, que según el gobierno financiará el SENA, ICBF y Salud. La respuesta del director de Macroeconomía del Ministerio de Hacienda sobre los recursos para el sistema de salud dejó desconcertados a los asistentes. Veamos la destinación. ICBF sustitución por 2,2 puntos. SENA sustitución por 1,4 puntos. Salud. ¿Qué dice acá? Sustitución por 4,4 puntos del CRE, más presupuesto en la vacunación. O sea que ya aquí estábamos viendo que en algunos años, pues obviamente la plata no alcanza y se hace a través de presupuesto en la vacunación. ¿Se me muestra, me debe mostrar, es el 8% porque es el 8%. Claro, pero es que un momentico, ¿estamos hablando de la preocupación del SENA y ICBF o la preocupación de...? ¿Mi preocupación? Yo lo dije desde el inicio. Insignal. Yo no tengo una preocupación acá como acá. ¿A ustedes qué les importa dar un recurso de salud? El ministro de Hacienda al conocer de la existencia de la grabación, reaccionó diciendo que se volvió una práctica grabar los diálogos en los que se hacen las presentaciones para tratar de desinformar. Lo que yo supongo es que están teniendo una conversación sobre ICBF y SENA, él dice dejemos esta conversación, centrémonos ahí y después hablamos del tema de la salud. Por su parte, el representante Wilson Arias señaló que el CRE afectará también los recursos que son transferidos a la región. Como ha quedado redactado, se le disminuyen recursos y el ministro reconoce cuando dice que el CRE saldrá de la base para liquidar las transferencias. Cárdenas respondió. Aquí no hay ninguna intención de reducirle recursos de transferencias a los entes territoriales. El senador Jorge Robledo insistió en que el gobierno está convirtiendo el CRE en una panacea, pero no podrá cumplir con todo lo prometido en materia de generación de empleo. Todos los estudiosos han dicho que no va a generar empleo. El propio director de la DIAN cuando le preguntaron, él dijo que no había ninguna prueba de que fuera a generar empleo. Según el Ministerio de Hacienda, el CRE será distribuido en 1.4 para el SENA, 2.2 para el ICBF y el 4.4 para la salud. ¡Gracias!